Y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33-14-27-2404 y al 33-11-34-7405. Mofres y catalizadores de la barra. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Buenas tardes, una vez más en este programa, de los martes a las 5 de la tarde. Tendremos un tema muy interesante a desarrollar el día de hoy, que es el cultivo del arroz, un cultivo muy importante a nivel mundial. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo, cordial saludo a todos los que cumplen años y están festejando con sus familias. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Y que se diviertan y que la pasen a todo dar con sus familias y amigos. Bueno, hablar del cultivo del arroz, hemos hablado ya de algunas otras cosas, desde temas técnicos, desde temas sociales, desde temas un poquito entre cultura y agricultura. El día de hoy me llama la atención hablar de un cultivo que es de mucho interés y sobre todo ahorita que lo cultivan en Santiago, Smithland, Nayarit, y dentro de mis recorridos que hago por toda esa zona, pues me toca ver el cultivo del arroz. Y es un cultivo que prácticamente rompe esquemas. Es diferente a todos los demás cultivos de forma tradicional. Este es, estamos viendo, por ejemplo, que el arroz es un, pues es su nombre científico, orisa sativa y orisa glagirrema, es una, son especies, dos especies que son de consumo, generalmente el de, conocemos nosotros más, pues es que se consume más orisa sativa. Y es un cereal prácticamente de primordial importancia para toda la alimentación humana y que al que se dedica un 95% de la producción al consumo, al consumo humano, siendo prácticamente básico en la dieta de más de la mitad de la población mundial. O sea, no más para que se dé una idea de la magnitud de la importancia que tiene este cereal. Es un, es un, uno de los cuatro cereales básicos en el mundo y que se alimenta a más de la mitad de la población, pues eso significa el, el alcance que tiene y la importancia que tiene como cultivo estratégico. Nada más imagínense que desapareciera el arroz de un brochazo, como dicen, de la noche a la mañana, este, con eso se acabaría casi la mitad de la población mundial y este sería un grave problema o un fuerte problema este, este cultivo. Afortunadamente, pues se tiene que, son cereales, son de capacidad de almacenamiento y no es fácil que se eliminen o que se desaparezcan, como puede ser algún otro cultivo, como lo fue en su momento la, la, la papa en Irlanda, por allá en los, hace más de 100 años, en donde se tuvo un problema que se, la producción se quedó casi en ceros, pero por ser una planta que desaparece fácilmente por la cuestión de reproducción asexual y que son una planta clonada y que si se enferman una, se enferman todas y se pierde, en el caso de la rosa hay cierto grado de variabilidad, a pesar de que es una planta autógama, una planta que se autopoliniza y que tiene cierto grado de uniformidad, no es tan variable como, como otras que son de polinización cruzada y este, y esa es la, esa es la diferencia. Entonces aquí, aquí vemos nosotros que este, es de importancia mundial, acompañado de lo que es el maíz, el trigo y el sorgo. En este caso, pues, este, sabemos que la mitad, casi la mitad de la población que tiene el mundo, pues, están en China y la India y es donde más se produce este, este cereal. Y también tenemos el caso del sorgo, pues, que se produce en, en África y en, y en la India. El maíz que se produce, pues, en, en América, en otros países también europeos, asiáticos y que se tiene, pues, otro de los cuatro cultivos básicos o pilares. Son los cuatro pilares de la alimentación humana, el trigo, el arroz, el sorgo y el maíz. Son los, 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 las bases fundamentales para la alimentación mundial. Y eso, pues, prácticamente, este, es importante. Ahora, pues, aquí el origen de la, se cree que fue en Asia. En Asia, este, probablemente en la India. Hace más de 10 mil años, este, que se, 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 se le, se conoce que está en esos lugares. Si bien en China es donde, si no fue originario de China, es donde se domesticó y se empezó a cultivar y se hizo la domesticación, como todos los cultivos son naturales, nativos y que se tienen que domesticar, seleccionar a través de métodos de selección, de mejoramiento genético o a través de la selección natural y la selección artificial en forma combinada para llegar a tener las variedades que actualmente tenemos. Y que eso se va, también incluye lo que es la domesticación, las formas de cultivarse, la forma de sembrarse, la forma de ir manejando las características genéticas como para la altura de la planta, como la capacidad de ahijamiento, la capacidad de, de, de tolerar, este, ciertas enfermedades y plagas que se pueden presentar. Todos estos, estos, estos factores que están bióticos y abióticos también, los abióticos como puede ser la calidad del suelo, la calidad del agua donde se siembra, sabemos nosotros que ese es un cultivo atípico, atípico significa que no es común como los otros, este se da en el agua, se da en la, se da en la, prácticamente en lugares inundados con mucha agua para, para poder desarrollarse y producir. Tienen esa capacidad de, de aprovechar el oxígeno, carbono y hidrógeno y, y a diferencia de los otros que requieren de aire, no precisamente de agua para, para su desarrollo. Es por eso que lo, lo llamo yo como atípico, ¿no? Y desde ahí de Asia pasó a Europa, a Europa Oriental, aproximadamente hace unos 2.800 años que pasó a este lugar, llegando a España con la invasión de los musulmanes y fundiéndose desde aquí a la, en la Europa Mediterránea y más tarde al continente americano cuando sabemos nosotros la llegada de los españoles allá en 1.492 y 1.521 cuando se hace la, la famosa y no, o mal llamada conquista, entonces, o al menos así la, la percibo yo, entonces, este, entra al, al continente americano para, este, ser cultivado. Entonces, es mucho más reciente la introducción a nuestro, a nuestro, a nuestro continente. Se trata de una planta herbácea, monocotiledonia, para los que manejan la botánica. Es un ciclo vegetativo anual, este, es prácticamente una anual, quiere decir que sale en un mismo ciclo, o sea que se siembra, se nace, crece, se reproduce y muere. Eso es justamente lo que se le llama anual. Este, no es que dure precisamente los 12 meses o el año, sino que, este, se concluye su ciclo en, en uno, en un solo ciclo termina todo su evento de, desde germinación, desarrollo y, y reproducción y ya vuelve a tener que sembrarse para volver a cosechar. Eso es lo que se conoce como su ciclo vegetativo anual. Sus tallos prácticamente son cilíndricos y huecos. Este, este, es hueco por el, por la parte, como dicen, pues, al ser huecos, nada más tiene las, las, las partes externas bien, este, lignificadas, son macizas, son, porque a pesar de que está en el agua y consume mucha agua, los tallos son fuertes y bien fortificados. Este, las hojas son angostas y se, se manejan prácticamente en, en racimos de muchas, de muchos tallos en, a través de una, de una, de una sola semilla y las inflorescencias, las inflorescencias son panículas, panículas que son decumbentes, o sea que no son erectas, sino que crecen y caen, este, decumbencia, se le conoce a la, a la panícula y, y prácticamente el grano es, está con cascarilla, es un cariópside, ese cariópside, pues, tiene, tiene su cáscara, pero no es así como lo conocemos nosotros, como lo conocemos ya está pulido, ya le quitaron la cáscara, la cascarilla y lo dejaron totalmente desnudo, que es cuando nosotros ya lo vamos a consumir, pero cuando se va a producir para semilla no se le quita la cascarilla para aprovechar, este, la planta. Y, pues, este, este cariópside constituye también una, un aprovechamiento principal en la planta como para, para la alimentación humana y animal, aunque para el animal es más, no es muy común que se le dé arroz como grano, como grano, como tal, sino más bien sería la parte de la cascarilla como, como parte del alimento y todo lo demás, aunque no se descarta también la alimentación del grano como, como este, como mismo. Entonces decimos nosotros que es importante conocer, este, estas, estas, estas prácticamente, esta, esta planta. Ahora bien, tenemos nosotros que el arroz que se cultiva en nuestro país, pues prácticamente destacan, este, los, los estados, estados principales productores de, de lo que viene siendo, este, son prácticamente el estado de, de Veracruz, el estado de Morelos, bueno, el de Morelos utiliza el octavo lugar, los principales productores son, es, empieza por Campeche, Campeche es el, es el más productor, sigue el estado de Nayarit y el, el, Michoacán, Veracruz y Colima, siendo el estado de Morelos que ocupa el octavo lugar, o sea que los demás son los, los de mayor importancia. Sin embargo, se caracteriza y se destaca mucho el, el estado de Morelos por ser de muy buena, muy buena calidad sus arroz, su arroz y su producción, principalmente, este, que se tiene, que se tiene de estos cultivos. Yo, pues me tocó conocer el, el, el cultivo del arroz, justamente en, en un municipio de aquí de Jalisco, que se siembra muy poco, como tres, cuatro hectáreas, o, bueno, al menos eso me tocó ver ahí, está aquí en el municipio de Ameca, este, ahí de Buenavista yendo por la carretera que va a Cocula, que es salir a Cofradía de, a Cofradía de La Paz, y ahí hay un, un pobladito que siembran ese arroz y ahí fue donde me tocó ver, este, por primera vez, aunque pude haberlo conocido en los años ochentas, por allá en el año ochenta y dos, cuando estaba en segundo año de agronomía, este, mis compañeros fueron a, a, a visitar Tomatlán, que era una zona, zona arrocera, en el estado de Jalisco, que la convirtieron en, la, la convirtieron en zona arrocera y así como la convirtieron, la eliminaron. Bueno, voy a platicarles un poco de la historia que a pesar de que no, no me tocó conocer, no me tocó conocer, eh, físicamente el espacio, este, de todos modos tengo antecedentes por la literatura, por las, las conferencias, por las pláticas que se daban, por los, por la, por la información que se ha generado o que se generó en su momento. Es, Tomatlán es una parte, es un municipio que está en el, en la parte de costa del estado de Jalisco, entre Vallarta y, 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 y este, Barra de Navidad, eh, que es que se tiene ahí el, municipio de Tomatlán es un valle, este, semiseco, este, pero con mucha cantidad de agua en esa zona porque hay bastantes, eh, arroyuelos, ríos y, pues, intentaron hacer todo un sistema de riego en ese municipio para cultivar el arroz y prácticamente, eh, nivelaron esos suelos, todos esos suelos porque sabemos nosotros que para la siembra del arroz, pues debe ser, este, este, una, eh, bien niveladito. Pero, este, curiosamente, eh, pues, hay equivocaciones, hay errores técnicos o, o, ya sea por omisión o por desconocimiento o porque, o, o cuestiones políticas, pero quitaron, emparejaron el suelo, eh, eh, de, de, lo dejaron muy nivelado, sin embargo, no contemplaron que, eh, en el caso de, de nivelar, no tienen que, tienen que primero quitar la capa, la capa arable que es donde está la, la fertilidad del suelo y eliminar, eh, ir, ir, este, quitando toda esa capa y después viene todo lo que viene siendo el subsuelo, el, la nivelación del subsuelo y después la distribución de esa capa arable que, que es justamente la tierra fértil. Aquí nada más metieron el, la nivelación de tal forma que iban dejando en una parte muy fértil porque dejaban doble, doble fértil y en otra parte desnudaron, desnudaron el, el suelo y dejaron la capa, la capa ya, eh, de material inerte. De tal forma que ese suelo quedó muy pobre, en algunas partes más rico y en algunas partes muy pobre y la, y ahí tenían que prácticamente fertilizar, eh, eh, de, eh, muy bien porque no tenían los rendimientos esperados por las, con la forma que hicieron la nivelación de este suelo. Y empezaron a sembrar, este, el arroz, eh, no, no, no tuvieron los resultados, este, o esperados y tuvieron que desechar el proyecto para después convertirse en, en, en praderas, en praderas para, para, los pastos ya son más rústicos o diferentes tipos de pasto que pueden adaptarse a condiciones, eh, de, de suelos modificados, suelos perturbados y que puede desarrollarse. Pero el frijol, perdón, el trigo fue un fracaso en esa, en esa zona de, de Tomatlán. No así para otras zonas como es en Nayarit, en el municipio de Santiago, Iscuintla, San Blas, este Tuxpan, toda esa zona es una zona donde es muy común que se siembre arroz. Ahora, para allá por los años, de los años ochentas, a los dos mil, prácticamente se sembraba bastante arroz. Después viene una, una decadencia de los bajos precios o importaciones y se dejó de sembrar arroz. Muchas superficies se dejó de sembrar en, en el estado de Nayarit. Entonces ya se, se bajó la producción y se, se, se compraba mucho, se importaba mucho, mucho arroz. Porque sabemos nosotros que a pesar de, de que no es un cultivo básico para nosotros o no es un cultivo de importancia económica como lo es el maíz y el frijol. Entonces, este, lo, lo, si lo consumimos. Nosotros consumimos el arroz de, es muy común, sobre todo, al menos aquí en el estado de Jalisco, en el área rural, en las áreas rurales o en, así, o la, o la cultura de las fiestas que se hacen, de los eventos, eventos, festejos familiares. Es muy común, este, que se prepare arroz como parte de los, de la gastronomía, como parte de los platillos en los festejos que se llevan a cabo, en las bodas, en los 15 años, en los, eh, cualquier, este, fiesta, eh, desde el punto de vista religioso, o, 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 como, como parte de la cultura de, de fiestas que se hacen. Pues es muy común encontrar el arroz como parte del platillo, este, como componente de los platillos, este, para el platillo fuerte que se lleva después. El arroz es un complemento. Sin embargo, si nosotros hacemos todo esa, esa comparativa, pues tenemos bastante, eh, arroz lo que se consume en nuestro país. Se consume bastante. Este, esa es una de las principales razones porque México tiene, este, que cultivar esta, este cereal y ha hecho, al menos en este proyecto, en este programa o en este sexenio, se le ha dado, este, realce y es uno de los objetivos de la Secretaría de Agricultura. Al menos así lo he leído, así lo he entendido, que se tiene que contemplar producir más arroz que, para no comprar al extranjero, sino que elevar la producción o elevar también la, la, la superficie que se siembra de este, de este cereal. Y, pues, este, se tiene precio de garantía. Se elevó un poco el precio de tal forma que ya es redituable y han, se ha incrementado en este sexenio la, la superficie para, para este cultivo. Dado que ya al haber un precio de garantía, pues ya el agricultor sabe que si le da negocio, no le hay, si hay negocio, no hay negocio. ¿Por qué? Porque ya sabe que el precio está establecido y le da cierta seguridad y por ello puede cultivarse más. Y ahí, y ahí se tiene. Entonces, es el estado, los estados que se pueden, que se pueden. Ahora tenemos que pensar en qué estados se puede sembrar. Y este, es obviamente que se tiene, que es donde hay bastante agua, donde hay bastante agua. Y si vemos nosotros que en la parte de Campeche, Campeche es un estado que prácticamente tiene buena cantidad de agua. Hay mucha, hay mucha agua en ese, en ese estado. En el caso de Nayarit, Nayarit, en las partes costas, ya en los, en los municipios allá de Tuxpan, Rosa Morada, este Acaponeta, Santiago Escuintla, San Blas, eh, toda esa zona, eh, todos esos municipios prácticamente tienen agua a flor de tierra, que le llaman ahí, a dos, tres metros nosotros encontramos, encontramos agua. Y además, también ahí se tiene un sistema de, de riego de canales, que a través del, del, del río Santiago, que, que es uno de los principales, eh, fuentes de, de, de agua y abastecedores para toda la red de canales, eh, que se han, que se han hecho en todos esos municipios, y que se tiene agua suficiente como para tener inundadas nuestras parcelas del arroz. En Michoacán, obviamente, tiene que ser en las partes bajas, en la parte, en donde está más hacia la parte, eh, pegada hacia, hacia la costa, este, también se debe de tener, y hay suficiente agua, eh, para la, para cultivar este, 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 este cereal, esta, esta gramínea. Y, pues, obviamente, Veracruz, Veracruz, casi todo su, su zona, a excepciones de algunas partes altas, la mayoría está en zona tropical, al ser, correr todo el estado ahí por el Golfo de México, no es un estado que esté muy adentrado a lo que viene siendo la parte del continente, sino más bien es siguiendo todo lo que es la parte playa del, del Golfo de México. Y eso permite también que tengan suficiente agua en esa zona, y que haya, este, forma de sembrar, este, este cultivo. Y Colima, pues, ya ni se diga, Colima es un estado pequeño, es un estado en donde hay agua, es un estado donde está, este, tropical, y que también puede cultivarse esta, esta, esta planta. Y, pues, este, ahí es, es una de las que, de las, eh, de los, de los antecedentes que se tienen. Y, pues, quiero señalar como algo más interesante que Morelos, dice, el arroz Morelos, el arroz denominado Morelos, el actual, este, es cual, este cuenta con una denominación de origen desde el año 2012, 2012, y es clasificado como uno de los mejor, mejor calidad a nivel nacional e internacional, debido a las características de suelo y clima. Entonces, este, este arroz, arroz Morelos, pues, prácticamente es una denominación de origen en México, en el estado de Morelos, y que, pues, prácticamente tiene su característica y su cualidad como un, 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 un cultivo de alta, de alta, este, de alto valor, alto valor, este, por su sabor y sobre todo lo que es el clima que le favorece y las condiciones de suelo como para que, que hagan en este sentido. Bueno, este, sabemos nosotros que, que es importante, este, conocer este cultivo, esta, esta planta. Y, pues, vamos a ver algo de, de, de cómo, se ha, cómo se ha manejado, este, cómo se ha manejado todo el mejoramiento genético. Aquí nosotros, en México, se ha, se ha manejado, hay variedades de, 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 de arroz que ha trabajado el, 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 ¿cómo le llaman? El INIFAP, anteriormente en línea, hoy INIFAP, es el organismo internacional, perdón, nacional de investigaciones agrícolas, forestales y pecuarias, este, que, que son encargados de hacer el mejoramiento genético. También hay otros institutos, como es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, que está en Cali, Colombia, en donde también, este, eh, variedades de, 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 de arroz que también son para el mundo. Eh, y eso es lo importante, que, cómo se han venido, este, clasificando, eh, muchas de las, de las, de las, las, eh, variedades mejoradas para, eh, tener más rendimiento, para tener mayor capacidad productiva, y sobre todo, este, tiene que contemplarse el aspecto agua. Y tenemos nosotros que hay un, hay lugares donde no necesariamente tiene que haber riego, sino que del mismo temporal y las condiciones del suelo que se inundan de forma natural con la lluvia, que, que, que se tiene, pues es permisible tener rendimientos y poder llegar a tener este cultivo, este cultivo del arroz. Y, pues, es importante. Aquí, lo que se tiene que contemplar es la precipitación pluvial que hay, este, eh, que generalmente tiene que ser una cantidad bastante, que son 1,200 milímetros, bien, y bien distribuidos durante el ciclo del cultivo. Esto significa que el cultivo dura de cuatro meses a cinco meses, este, y en esos, en ese, en ese periodo debe de llover 1,200 milímetros y bien distribuidos. Esto significa que no haya picos, que llueve mucho y lo llueve poco, porque aquí el cultivo debe estar inundado en toda su fase productiva, hasta cuando ya se va a cosechar, se le retire el agua de, de, de su, del suelo, para que seque y dé piso para entrar con la, con la trilladora y seque el, el cultivo para poder, este, eh, cultivarlo. Sin embargo, si nosotros no tenemos precipitaciones de esa, de esas, eh, cantidad de milímetros en el, en bien distribuidas en el periodo del desarrollo del cultivo, pues entonces tenemos que echar mano de lo que viene siendo la, 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 los riegos. Y obviamente aquí, este, viene la parte, eh, clave que decíamos nosotros, los suelos y la topografía del terreno. La topografía que requiere, eh, prácticamente es un suelo que esté totalmente nivelado, que esté prácticamente como decimos, o como dicen los agricultores, como mesita de billar, muy parejo, para que nosotros tengamos una, este, la distribución de la capa de agua que va a tener en la parte de arriba, permanezca constante en toda la, en toda la parcela, o en, o la subparcela, este, para que no haya más encharcamiento en un lado y esté seco en otro. Definitivamente tiene que estar completamente, este, eh, de tal forma que, este, tengamos nosotros así, esa topografía, topografía plana completamente. Y a pesar de ello, también hay veces, ahorita posiblemente veamos, este, qué se tiene que hacer para, cuando se tiene superficies, eh, muy grandes, cómo se puede hacer las sub, cómo se puede subdividir para tener, este, pequeñas lagunas en esa parcela a través de bordos con curvas de nivel, para ir haciendo los espacios para que tenga la, el agua, la misma capa, o la lámina de agua distribuida en el suelo. Ahora bien, también aquí es importante, es importante, para los lotes, para las parcelas de producción de arroz, requiere de suelos con alto contenido de arcillas. Dice, son suelos que se retienen, conservan la humedad por mucho tiempo, y esto proporciona que las astillas, las arcillas, estén, estén un poco balanceadas, con menos arena y limo, pero son suelos francos, arcillosos, que es lo más recomendable que se tiene. ¿Por qué? Porque recordemos que este va a estar inundado, y si tenemos un suelo totalmente arenoso, le echamos el agua, y el agua se filtra y se va a perder. Necesitamos que el suelo tenga capacidad de retención de esa, de esa agua para que permanezca ahí, durante, durante el desarrollo, durante el desarrollo del cultivo. Y eso es una de las características que debe de ser este manejo, este manejo para tener nosotros este desarrollo. Ahora bien, nosotros tenemos que, la planta, la planta como tenemos nosotros que es como todas las plantas, pues tienen sus tres fases, en este caso tienen sus tres fases de desarrollo. Los cuales tienen periodos de crecimiento definidos en cuanto a la diversificación de la planta. Los días que duran estas, esas tres fases, prácticamente en el caso del arroz, son las, son las, la fase vegetativa, que es justamente de que se siembra, se siembra de, de, de lo que viene siendo la, la semilla. Y esta fase vegetativa, por lo general, independientemente de, bueno, de algunas variedades que son más precozas y otras más tardías, pues se tiene que, tienen 55 a 60 días en la fase vegetativa. Y pues esta fase es justamente el desarrollo de la planta, generando sus tallos, generando sus, sus hojas, este, para la fotosíntesis. Y ya viene la etapa reproductiva, que la etapa reproductiva sabemos que incluye el periodo desde la formación del, del primordio floral, desde el, 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 el embuchamiento, que es justamente, viene el primordio de la formación floral, viene lo que es el embuche, el embuche le llaman a la hoja bandera cuando tiene envuelta a la espiguilla, aunque todavía no la libera. Eso se llama embuchamiento y que prácticamente, este, tiene unos, de cuando se presenta lo que viene siendo la, el primordio, el, 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 el primordio floral a su embuchamiento, se puede llevar alrededor de 7 a 14 días, dependiendo de la variedad y dependiendo de la temperatura que éste tenga, para que ya emerja la, la panícula y emerja lo que viene siendo la floración. Y esta, esta fase dura entre 35 y 40 días. Eso significa que es desde el embuche hasta que llega completamente a su, a su floración. Este, este es la parte que se, que se, que se desarrolla. Y, pues, obviamente viene la polinización en esta fase, en esta fase reproductiva, es donde se desarrolla, es una planta autógama. Autógama significa que tiene sus dos órganos florales en la misma estructura floral y ahí se reproduce, genera el polen, genera el, el, el óvulo, se fecunda y ahí viene a dar el desarrollo de lo que viene siendo cada, cada granito, cada, cada carióxide. Y va creciendo. Entonces viene una tercera, una tercera etapa que viene siendo la fase de madurez. La fase de madurez es cuando ya tiene, ya se, ya se llenó, se llenó, se, como se dice, se fecundó, se creció y está, se encuentra el granito en estado lechoso. El estado lechoso, el estado lechoso es cuando está el granito ya desarrollado, ya está grande, pero tierno completamente. Su, su endospermo o la semilla que es la mayoría endospermo, un, con un pequeño embrión, tiene en forma líquida y en forma lechosa. Son almidones en forma de, de líquido. Sin embargo, estos, este estado lechoso se va a través del tiempo, se va solidificando, haciendo sólido y se va formando a estar en una fase lechoso, lechoso-mazoso. Y lo de mazoso-lechoso y luego mazoso, completamente ya mazoso. O sea que ya no tiene líquido, sino que es como una masita pastosa prácticamente que llega ya a, así, ya nada más esperar a que madure, esperar a que, que madure el grano, que dura de, entre 30, de 30 a 40 días, después de que llegó al, al crecimiento normal de estado lechoso a la cosecha, tarda de, de 30 a 40 días. Esto, esto obviamente varía de, poco a poco, según la variedad, según la variedad que se tenga, si es variedad, hay unas variedades que maduran más rápido, hay otras que son intermedias y otras más tardías. Y eso hace que vaya cambiando justamente los días que se, que se tiene para lo que es la madurez. Ahora, sabemos nosotros que, en este caso, debemos de contemplar que el grano cambia de color. Se pone la semilla ya dura y, obviamente, desde su ciclo vegetativo hasta su fase de cosecha, estamos hablando alrededor de 120 a 140 días, desde la germinación hasta la cosecha, dependiendo también de las variedades. Hay, obviamente, algunos arroces o variedades que son a los 105 días y lo tienen cosechando y esos son muy buenos precisamente porque son precoces y otros que se pueden ir hasta los 150 días, que también tienen su ventaja. ¿Cuál es la ventaja de los precoces? Que es muy pronto. ¿Cuáles son las desventajas? Que son menos rendidores. ¿Cuál es la ventaja del, 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 de más tardío? Justamente su rendimiento, pero también trae como consecuencia, pues, un mayor, mayor tiempo que, que se tiene para, para la, para la, lo que viene siendo esta, este desarrollo. Entonces, como podemos ver, tenemos, este, esas tres fases importantes como cualquier otro de los materiales que se manejan, este, en este sentido. Bueno, este, vamos a, a dejar un momento este tema para irnos a un corte y regresamos en un momento más para hablar de las cuestiones agronómicas. ¿Qué tenemos preparado este domingo en la Hora Nacional? Un montón de cosas. Para empezar, una entrevista con el académico y analista político Lorenzo Meyer. También tenemos un reportaje sobre las utopías en Iztapalapa. Y como siempre, conoceremos más sobre la historia de nuestro México lindo y querido con el episodio nacional que nos preparó Paco Ignacio Taibo II. Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana. Nos escuchamos este domingo a las 10 p.m. en la Hora Nacional. Sus amigos, Leonora y Cha, los esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial. 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año. Escucha enlaces de la construcción. Todos los sábados a las 12 del día. Conducido por el ingeniero Octavio Novoa. Con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción. Solo aquí en guanatosfm.net Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltesh. También te ofrecemos una amplia variedad en catalizadores garantizados para la verificación. Y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y flowmaster. Así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina. Atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33-14-27-2404 y al 33-11-34-7405. Mofles y catalizadores en la PA. ¿Sabías que es un derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas ser atendidas en su lengua en todos los juicios y procedimientos en que sea parte? Conoce más, www.inali.gob.mx 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de Guadalajara FM Donde tendremos a la señora Guadalajara 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 anteriormente tenían que hacer curvas de nivel para hacer la parte donde se juntara el agua y hacer otra curva de nivel para tener la distribución. Ahora ya con esas herramientas que se tienen de rayos láser en la maquinaria, en donde se ponen el punto y de ahí ya anda la máquina nivelando, en donde le quita donde le sobra y le pone donde le falta y la deja prácticamente muy parejita y ya no es tan complicado como antes. Entonces lo primero que se tiene que hacer es nivelar el suelo. En caso de que esté nivelado, pero aún así son unas superficies muy grandes, entre 5, 10 hectáreas, 15 hectáreas, pues ya se tiene que también hacer sub, se va a hacer sub, sub, este, lotificaciones y hacen prácticamente con bordos y van haciendo sus curvas de nivel a través de herramientas topográficas y van haciendo sus camas, sus pequeñas lagunas para distribuir el agua. Y obviamente esos suelos deben estar bien preparados, bien mullidos, desde una capa muy profunda de subsuelo, barbecho, rastra y todo bien preparado para hacer toda la distribución muy homogénea y parejita de lo que viene siendo el suelo. Ahora, ya una vez que tenemos nosotros preparado el suelo, pues lo primero que debemos de tener para iniciar la siembra, pues es una buena variedad, una variedad que cumpla las expectativas de alto rendimiento, que tenga mercado para quien se lo compre y elegir una variedad adecuada es lo más importante y sobre todo que cumpla con los niveles de calidad en la semilla, como son buena germinación, arriba del 90% de viabilidad de germinación, que tenga, que esté tratada la semilla para que no tenga problemas al momento de emerger por los hongos y las bacterias y principalmente también para las plagas que lo puedan atacar, aunque como son suelos muy inundados, a veces la plaga no es, la plaga no es tan, no es, es diferente prácticamente a las plagas tradicionales cuando el cultivo es maíz orgo o trigo en donde son cereales que no toleran la cantidad de agua y ahí tiene una gran cantidad de plagas risófagas o plagas de raíz que le pueden afectar. Sin embargo, también tiene que ir protegido esta semilla bien. Una vez elegida la semilla se hace la siembra y pues se tienen, hay varios tipos, hay formas de sembrarse, en este caso la forma, la forma directa de siembra. Esta siembra se hace directa practicando en las partes arroceras en donde se hace con riego principalmente y se hace la distribución de esta semilla aleatoria al azar, distribuyéndola así como al voleo para distribuirla en toda la superficie y se siembra directo. Tiene algunas ventajas la siembra directa en el cultivo del arroz. Entre ellas es un menor uso de mano de obra. Sabemos nosotros que si se hace el sistema de trasplante, pues obviamente se va a requerir de personal. Cuando es la siembra al voleo, pues prácticamente una máquina o las mismas personas lo pueden hacer tirando la semilla de una manera aleatoria para que quede cubierto toda la superficie. También requiere de menor costo de producción cuando es siembra directa. Y sobre todo que también es adelantado de cosecha hasta 7 o 10 días en comparación con el sistema de siembra de trasplante. O sea que el sistema de siembra directo se acelera el proceso de madurez precisamente porque no pierde en ningún momento tiempo para desarrollarse. Y esto es lo importante. Algunas desventajas del sistema de siembra directa en el cultivo del arroz también se tienen. Siempre se tiene ventajas y desventajas. Nada más hay que ver cuáles son las que pesan más. En este caso tenemos mayor competencia de malezas en los cultivos por el uso de las herbicidas en su control. Entonces esto hace que tengamos desventaja. Mayor costo en la preparación de los suelos porque tiene que quedar bien mullido, muy mullido el suelo. La nivelación más refinada precisamente para que quede bien distribuida y dispersa lo que viene siendo la semilla. Una mayor altura de la planta que es susceptible a la came. O que se cae precisamente porque son variedades y que se desarrollan sin pérdida de tiempo y eso hace. En el sistema de cultivo arroz que contempla las siguientes fases principalmente es la preparación de suelo en seco. Preparación de suelo bajo agua y preparación mixta de suelos que puede ser en seco y bajo agua. Entonces hay que tener maquinaria especial para hacer este tipo de labores. Obviamente sabemos nosotros que en las épocas de siembra va cambiando, va dependiendo de la zona. Si nosotros hablamos de las áreas de temporal que hay suficiente humedad, pues estamos hablando de la siembra en el mes de junio. Del mes de junio una vez entrado el temporal, principalmente en las zonas donde llueve bastante. Y en las zonas tropicales en donde es riego, pues generalmente tiende a sembrarse en época de secas, en otoño e invierno. Y que no, bueno, que no hay lluvia y que se somete a riego. Y pues prácticamente sería en el mes de noviembre, diciembre, cuando este se siembre, para andarlo cosechando por allá en abril, mayo, este cultivo. Y eso es justamente en los dos ciclos que se puede utilizar, siendo más efectivo prácticamente el otoño e invierno cuando no llueve y que se tiene prácticamente el riego. Y pues obviamente es importante tener las temperaturas, las temperaturas deben de ser arriba de los 15 grados centígrados porque definitivamente se requiere de temperaturas no tan bajas, precisamente por tener problemas de, pues es un cultivo que requiere de calor, que requiere de todo. Entonces eso, eso es importante para hacerlo. Y prácticamente aquí, pues obviamente la maquinaria, cuando se hace la preparación de, 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 con suelo inundado, pues prácticamente son tractores que tienen las llantas, no la tradicional llanta de, de plástico, sino que tiene llantas prácticamente como que se fueran, este, hechas de, pues de, de varillas para que tenga, sea redonda. Pero este, el agua no, no haga mucho contacto y mucha fricción con el agua para evitar hacer este, muchos caminos en lugar de preparar bien la tierra, preparar bien el sistema. Entonces esto obviamente, si nos vamos a la época antigua, pues lo hacían con yonta de bueyes, principalmente en el sistema de arroz. El caballo es más difícil, los caballos son muy, muy, le llaman en mi rancho muy briosos, muy ladinos, muy, no soportan mucho la, el, 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 no, no saber dónde están pisando, a diferencia de la yunta de bueyes, que es un, esos son más tranquilos y esos van, van con más calma pisando, pero ancestralmente, pero ya no tenemos ese, esa situación. Ya tenemos suficiente maquinaria como para, para hacerlo y para hacer este tipo de, de, de todo. En este caso, la, la, justamente la, la producción que se hace, pues se, se hace en la siembra. Si es directa, ya lo decíamos, si se pone, si se mete el riego, si, 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 todo una vez que está brotado el, 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 la plántula, pues va, va creciendo a través de la, del agua. Si se hace plantaciones, pues estas se hacen, se arrancan macoyos de, de donde está más tupido o donde está la plantación madre para ir haciendo la, la siembra hacia, a la plantación, hacia los espacios para utilizar, para utilizar este, este, este. Como se dice, pues, este, aprovechar los espacios, ya que al momento de trasplantar, pues tú vas acomodando las plantas de una manera equidistante y para, para ello, pues obviamente hay que tener cuidado. Obviamente también se tiene un control de malezas con nervicidas premergentes antes del voleo de la semilla. Entonces, hay, este, no voy a mencionar productos porque, pues eso varía según la zona, según el, según el, el ingrediente activo y todo eso. Entonces puede ser, son materiales, son herbicidas preventivos de emergencia, pues se aplican antes de la siembra para que quede ya prácticamente, no haya emergencia de la, de la, de la, de la maleza. Sí, entonces este es importante. Ahora, si ya se tiene la semilla, hay que tener también muchos otros factores, como son, la semilla pasa por dos fases, dos etapas. Entonces, en la fase de remojo, la semilla se coloca en sacos de yute, en los canales de riego y en las, y en los reservorios por un periodo de 24 horas. O sea, es que se somete directamente a, en, sumergidas en agua. Y obviamente esto es con el objeto de, que la semilla absorba agua y inicia el proceso de la germinación. Este, metiéndolo al agua completamente, la presión del agua es bastante y la invivisión es muy rápida. Es mucho, es mucho más rápida que cuando tiene nada más humedad. Y obviamente esta debe de absorber. Y sobre todo viene la fase del abrigo y consiste en colocar los sacos remojados en, en algunas cubiertas de paja o sacos de yute o lona para que estas, con la temperatura, no se, no se, no se, haya problemas de deshidratación o falta de agua. Y se tiene. Y esto es justamente para que vaya desarrollándose la germinación como tal. Y obviamente es fundamental el uso de semilla de la calidad, que sea una germinación uniforme, porque sabemos nosotros que aquí en esta, como está dentro del agua o el agua va a estar así, pues debe ser todo ya homogénea la, la plántula para que esto suceda. Obviamente la semilla, pues debe estar de buena calidad. Hablamos nosotros de un 90% de germinación. Sin embargo, este, tenemos que puede ser válido dependiendo del país, dependiendo de la calidad, puede ser hasta 80% de germinación, este, uniforme o que tenga esa germinación elote. Sin embargo, pues bueno, este, en que ya cuando se, y se viene la semilla, se le llama este pregerminada, pregerminada, viene lo que es la, la radícula principalmente, cuando viene ya, este, se va a sembrar, ya viene la radícula brotando de lo que viene siendo la, la, la cubierta de, de la semilla. Y ya sabemos nosotros que hay que tener en cuenta también la densidad a sembrar. ¿Qué es la densidad? La densidad, pues obviamente la, la, la cantidad de semilla que se siembra y se tiene alrededor de 100 kilogramos por hectárea de, de, de semilla de arroz. Este, este, cantidad que se, se le avienta a voleo y sin embargo, eh, se usan también entre 50 y 60 kilogramos cuando las condiciones varían en, de la densidad dependiendo de la capacidad de, de, de amacoyamiento que tengan la, las, las variedades y es importante. Es importante tener, este, esa, esa, esa densidad de siembra. Obviamente, este, es importante tener toda una maquinaria adecuada para hacer la, 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 esta. Ahora, el control de maleza, pues ya sabemos nosotros que se pueden utilizar, pues algunos productos químicos para hacerlas. Sobre todo, hay algunas malezas que son agresivas y que también soportan lo que vienen siendo las inundaciones como son las ciprasias o el coquillo. Esas ciprasias son las, eh, hay una que soporta la, 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 el anegamiento que es el, 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 el cipros rotundus. Porque hay el cipros, eh, el cipros, eh, el cipros, eh, perdón, el cipros, el cipros, el cipros, este, rotundus es uno de los que, eh, eh, pueden permanecer en condiciones inundadas y que es una maleza muy agresiva como para hacerlo en ese sentido. Obviamente, la fertilización sabemos nosotros que todas las plantas, todos los cultivos requieren de fertilización y sabemos nosotros todo eso de NPK. Sabemos nosotros que el nitrógeno, fósforo y potasio son indispensables para todas las plántulas y en donde se le debe agregar una mayor proporción de, de nitrógeno y una, y de, de, de potasio principalmente. Y aquí, este, es importante manejar, aparte del NPK, que se le aplica mucho más nitrógeno y potasio, potasio es suficiente, es más, se le aplica más potasio que, que nitrógeno. Fósforo requiere de poco, pero lo que sí me llama mucho la atención es el uso del sílice, que, eh, para, para este cultivo. Y pues bueno, aquí vienen algunas, algunas fórmulas, pero esto también depende mucho de la, del análisis de suelo y obviamente el manejo del agua, pues, tiene que ser de una manera homogénea, eh, permanezca, que permanezca todo ahí para que, eh, este, este, eh, los nutrientes puedan hacer prácticamente, este, esta, esta función de alinear. Las plagas, las plagas que tenemos, hay, hay plagas que, que son prácticamente, se tienen la mosca minadora del, del arroz. Esta mosca minadora, pues, obviamente anda en los, en las hojas, el daño, pues, son larvas mínimas que van tragándose lo que viene siendo la, la hoja principalmente. Y esto tiene que ser prácticamente controlado. El control, pues, obviamente tiene que ser con producto, como producto químico. Sin embargo, se pueden hacer un conjunto de prácticas como puede ser la nivelación del suelo, las variedades resistentes, la aplicación de, de, de algunos productos químicos que se pueden para hacer. Principalmente que también hay otro, otra plaga que es la, el gusano, el gusano barrenador de lo que viene siendo el árbol. Bueno, en fin, y ya obviamente tienen, tienen una serie de, de otras plagas que también son de follaje, que se pueden, pues, sin embargo, también hay, hay enfermedades que son lo que viene siendo la, la, la pudrición del tallo, lo que viene siendo el quemado del arroz, que también se tiene la hoja blanca. Esas son enfermedades que se tienen. Y luego ya viene la cosecha. La cosecha puede ser manual, en donde son en pequeñas granjas, en pequeñas áreas que se tienen, o también puede ser mecanizada. La mecanizada, pues, son trilladoras comunes como cualquier otra de maíz de sorgo, de frijol. Son lo mismo, tienen también su cabezal, nada más a veces que tienen cierta peculiaridad del tipo de llanta que le ponen para, como son suelos inundados, son suelos fangosos, pues, obviamente deben de tener más, más agarre las llantas, o que puede ser metálicas, para que no se queden ahí atoradas, este, ese tipo de máquina. Y ya, pues, prácticamente tenemos nosotros la cosecha y, pues, este, el rendimiento anda, oscila por ahí entre las seis, este, las seis toneladas de, de arroz, cinco, seis toneladas de arroz. Por hectárea, y, pues, viene siendo una cosecha bastante buena. Bueno, hay mucho más cosas por hablar del arroz, sin embargo, pues, el tiempo se nos ha terminado. A pesar de que esté suficiente, el tiempo sigue siendo poco para todo lo que podemos hablar. Francisco Vélez, saludos desde Zapopan Centro. Saludos para el programa Los Isuelos, por un buen programa. Pues, un saludo, Francisco Vélez, a Guillermina Sánchez. Saludos desde Ciudad Guzmán. Este, recomendaron su programa, Ingeniero Ando, haciendo mis pininos en la carrera de agronomía. Guillermina Sánchez, pues, qué bueno que estés haciendo tus pininos en agronomía. Y, y una recomendación, dedícale mucho tiempo. Hay que hacer mucha práctica. Hay que practicar, hay que hacer las cosas. Aprender es haciendo. En el aula se estudia y en el campo se aprende. Practica mucho. Este, prepárate como un, como una buena ingeniera agrónoma, porque, definitivamente, tenemos que alimentar a muchas bocas en el futuro. Hay mucho, hay mucho, hay mucho que, hay mucho que alimentar. Ingeniero Rodolfo Aguirre, saludos para las semillas JS. Felicito, Ingeniero, desde Ciudad de México. Un saludo, Ingeniero Rodolfo Aguirre. Pues, bueno, nos despedimos de este programa, mandándoles abrazos y saludos a todos nuestros, quien nos escucha y quien nos ve. Y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Gracias.